Buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal, a Maki Malugeos, a este nuevo vídeo en el cual voy a hablaros de una paleta en forma de tableta de chocolate una de las famosísimas paletas de tableta de chocolate de la marca I Heart Makeup Yo Corazón Maquillaje, que se consiguen en Primor, en Maquillalia a mi los alegres y amables chicos de Maquillalia me mandaron allá por diciembre el típico email que decía, es tu cumpleaños, tienes un 10% de descuento y claro, me volví loca y dije, que quiero, que quiero, pues quiero una preciosa paleta en forma de tableta de chocolate, porque tuve la Death by Chocolate, muerte por chocolate y la regalé y me encantaba entonces, pues de todas formas me gustó todavía más esta, que es la Naked Chocolate chocolate desnudo, que tiene tonos rosados, pero rosados, marrones, oro rosa marrones más oscuros, que me sientan todavía mejor, porque los muy rosados me hacen la cara un pelín enfermita por eso, todos los típicos clones de la Naked 3, pues muero de amor al contemplarlos pero luego digo, no, 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 a la aldrida no porque no te van a sentar bien bien, aquí tengo un look, no creo que lo veáis muy bien, luego voy a hacer un buen zoom si me permite mi poca destreza y comenzamos el vídeo aquí podéis ver la magia de los colores de la Naked Chocolate realmente es una sinfonía, una armonía de tonos marrones como ya he dicho, marrones tirando al rosado pero no muy claros, no muy enfermos, más bien muy favorecedores por cierto que yo sé que el rosa hay tipos de cara, tipos de piel, tipos de colores de iris a los que le sientan muy bien yo como tengo los ojos hundiditos por culpa de las gafotas pues no es lo que mejor me siente pero aquí tenéis esta armonía de colores topos, castaños, rosados yo las veo muy otoñal e invernal pero en la primavera creo que seguiré dándole bastante uso y me gusta porque tiene dos sombras luz esta, un momentito esta para el lagrimal porque es muy brillante y en cambio esta para debajo de las cejas ya veis la diferencia sombra luz brillante sombra luz ligeramente rosada y no digo mate pero mucho menos brillante del resto de las sombras me gusta muchísimo esta porque es un tono dorado miel fascina y de las oscuras me parece maravilloso el dedito de la palabra bruta este bueno, la cabra tira el monte siempre me ha gustado este es un tono topo grisáceo y me parece precioso sin embargo en el look que os voy a enseñar ahora he utilizado más bien además de las dos sombras luz una para el lagrimal y otra para debajo de las cejas pues esta como base que es un marrón rosado luminoso muy bonito muy tipo piel por otro lado un poco demasiado claro pero bueno y esta que es un marrón medio maravilloso todavía un pelín bronce pero ya con suficiente fuerza y ahora vamos al lío vamos al look vamos al zoom aquí tenéis aquí podéis ver como siempre pido perdón por mis cejotas que no están horribles del todo pero si un pelín poco depiladas pero bueno podéis ver el lagrimal podéis ver el primer tercio del ojo un poco más rosado y la esquina un poco más oscura caída de pestañas tipo dama del siglo XIX bueno esta paleta realmente cuesta 9,95 euros me parece un precio maravilloso para tal armonía de color por supuesto trae el inefable doble pincel de doble esponjita que es verdad lo que dicen mis potingues que no hay que despreciarlo porque nos puede sacar de más de un apuro pero yo para este look he utilizado por un lado por el otro lado el pincel en forma de lápiz de MAC ya todavía está sucito ya lo siento también he utilizado un pincelito de criolán otra vez enseño el otro extremo para sobre todo para dar luz en el en el centro del párpado y he utilizado para transiciones esta preciosa brochita o este precioso pincelito de el set de EcoTools bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis sed generosos conmigo y dedito arriba